¿Cómo te imaginas al mejor tú en este próximo año 2025? Cierra los ojos un momento y visualízalo, esa persona fuerte, resiliente, tranquila y llena de propósito. Ahora, déjame decirte algo. Ese tú que estás imaginando no está tan lejos como crees. Está ahí, esperando a que tomes decisiones y acciones concretas para liberarte de los hábitos que te detienen. Y aquí está lo emocionante, tú tienes el control total para hacerlo realidad. Pero ojo, el cambio no se trata de magia ni de fórmulas secretas. El cambio comienza con pequeñas decisiones que tomamos todos los días. En este video, te voy a contar cuáles son esos 15 hábitos negativos y pesimistas que muchas veces cargamos sin darnos cuenta, pero que necesitamos dejar atrás para construir el mejor año de nuestras vidas. Y antes de entrar en materia, quiero pedirte que hagamos algo juntos. Escribe en los comentarios una declaración poderosa que te motive a iniciar esta transformación. Este año voy a ser la mejor versión de mí mismo. Escríbelo y dilo con fuerza, porque las palabras tienen el poder de programar nuestra mente hacia el éxito. Ah, y no olvides suscribirte a este canal si aún no lo has hecho. Aquí estamos creando una comunidad increíble de personas que, como tú, buscan algo más en la vida, claridad, propósito y, sobre todo, paz interior. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Este contenido es para ti, porque sé que dentro de ti hay un potencial enorme y este video te dará las herramientas para liberar ese poder y dejar atrás las cargas que te han frenado. Así que, toma un respiro profundo, enfócate, y acompáñame en este recorrido hacia un 2025 lleno de posibilidades. Vamos juntos a eliminar esos hábitos negativos y darle la bienvenida a una nueva versión de ti mismo. 1. Quejarse constantemente. Las quejas son como un veneno lento para nuestra mente y nuestras emociones. Cuando te quejas constantemente, entrenas tu cerebro para enfocarse en lo negativo, lo que crea un ciclo de insatisfacción. Y sabes qué es lo peor. Las quejas rara vez solucionan los problemas. Al contrario, te hacen sentir más impotente y, además, afectan tu energía y las relaciones con quienes te rodean. 2. Los estoicos, una filosofía que nos enseña a vivir con resiliencia, nos recuerdan que no siempre podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos elegir cómo responder a esas situaciones. Entonces, ¿qué puedes hacer en lugar de quejarte? Practica la aceptación activa, observa lo que ocurre, reconoce tus emociones y enfoca tu energía en lo que sí puedes cambiar. Por ejemplo, en lugar de quejarte por el tráfico, piensa, ¿cómo puedo aprovechar este tiempo? Tal vez puedo escuchar un audiolibro o simplemente respirar y relajarme. Cuando dejas de quejarte, te abres a un mundo de posibilidades, donde la energía que antes gastabas en negatividad ahora se canaliza hacia soluciones, crecimiento personal y paz mental. ¿Te imaginas cuánto mejor sería tu vida sin ese peso constante? 2. Compararte con otros Este es uno de los hábitos más tóxicos y comunes, especialmente en la era de las redes sociales. Cada vez que te comparas con alguien más, estás ignorando algo fundamental, cada persona tiene su propio camino, sus propias luchas y sus propias metas. Lo que ves en otros, especialmente en plataformas como Instagram o TikTok, es solo una pequeña parte de su vida, muchas veces maquillada para lucir perfecta. 3. Cuando te comparas, te robas la oportunidad de valorar tus propios logros y tu progreso. En lugar de admirar lo que has conseguido, te obsesionas con lo que otros tienen y tú no. Los estoicos nos enseñan que la verdadera felicidad no proviene de ser mejor que los demás, sino de ser mejor que el tú de ayer. Entonces, ¿cómo romper este hábito? Primero, recuerda que la comparación nunca es justa porque no conoces toda la historia de la otra persona. Segundo, enfócate en tus propias metas y mide tu progreso personal. Por ejemplo, si quieres mejorar tu condición física, no te compares con alguien que lleva años entrenando. En lugar de eso, pregúntate, ¿estoy más cerca de mis objetivos que la semana pasada? Practica el agradecimiento por lo que tienes y celebra tus pequeños avances. Cada paso que das hacia adelante es una victoria. Cuando dejas de compararte, te das permiso para disfrutar de tu propio camino, con todas sus subidas, bajadas y momentos de aprendizaje. 3. Vivir en el pasado. El pasado es como un libro, está lleno de lecciones, momentos de felicidad y, a veces, heridas. Pero aquí está la clave, es un libro para aprender, no para vivir atrapado en él. Aferrarte al pasado, ya sea para revivir momentos de gloria o lamentarte por errores, es como intentar caminar hacia adelante mientras miras constantemente hacia atrás. 4. Terminas tropezando y perdiéndote lo que está sucediendo en el presente. 5. Los estoicos enfatizan la importancia de vivir en el aquí y ahora. 6. Según ellos, el pasado ya no está bajo nuestro control, por lo que no tiene sentido gastar energía en lo que no se puede cambiar. 7. En lugar de quedarte atrapado en lo que fue, utiliza el pasado como un maestro. 7. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto para ser mejor hoy? 8. Por ejemplo, si cometiste un error que aún te duele, en lugar de castigarte constantemente por ello, analiza la situación, extrae la lección y comprometete a no repetirla. 9. Al mismo tiempo, deja de idealizar momentos felices que ya pasaron. 10. La felicidad no está en lo que fue, sino en lo que puedes construir hoy. 11. Cada día es una nueva oportunidad para escribir un capítulo completamente diferente en tu vida. 11. Cuando dejas de vivir en el pasado, te das permiso para aprovechar al máximo el presente y construir un futuro que realmente desees. 12. Temor constante al futuro. 13. Preocuparse por el futuro es uno de los hábitos más comunes y, al mismo tiempo, más inútiles que podemos tener. 14. Nos imaginamos escenarios terribles, problemas que tal vez nunca ocurran y decisiones que creemos que no podremos manejar. 15. Este temor constante nos paraliza y nos impide disfrutar del único momento que realmente tenemos, el presente. 16. Los estoicos nos invitan a adoptar una mentalidad diferente. 17. Ellos creen que la clave para enfrentar el futuro es prepararnos para lo que podemos controlar y aceptar lo que no. 17. En lugar de vivir en el que pasará así, vive en el que puedo hacer ahora para estar listo para lo que venga. 18. Por ejemplo, si estás preocupado por tu estabilidad económica, en lugar de obsesionarte con pensamientos como 19. Y si pierdo mi trabajo, enfócate en tomar acción hoy, actualiza tu currículum, aprende una nueva habilidad o busca formas de ahorrar. 19. Recuerda, el futuro no es algo que tengas que resolver de una sola vez. 20. Se construye un paso a la vez, con las acciones que tomas cada día. 21. Además, es importante entender que muchas de las cosas que tememos nunca suceden. 22. Gran parte de nuestras preocupaciones son imaginarias y no tienen fundamento en la realidad. 23. Practica el arte de soltar lo que no está bajo tu control y confía en tu capacidad para adaptarte y enfrentar lo que venga. 24. Cuando te liberas del temor constante al futuro, experimentas una sensación de ligereza. 25. Descubres que el presente, con todas sus posibilidades, es mucho más valioso que cualquier escenario hipotético. 25. Postergar tus metas constantemente. 26. Procrastinar es el ladrón silencioso de nuestros sueños. 27. Cada vez que postergas algo importante, lo que realmente estás haciendo es posponer tu propio progreso y bienestar. 27. Es fácil decir, mañana lo haré o ahora no tengo tiempo, pero la verdad es que mañana nunca llegas y no tomas acción hoy. 28. Este hábito crea una sensación de culpa y estrés que se acumula, haciendo que las tareas parezcan más grandes e intimidantes de lo que realmente son. 29. Los estoicos nos enseñan a valorar el tiempo como el recurso más preciado que tenemos. 30. Cada minuto que dejas pasar sin trabajar en lo que realmente importa es un minuto que no puedes recuperar. 31. El filósofo Seneca decía, mientras pospones, la vida sigue su curso. 31. Entonces, ¿cómo romper este círculo vicioso? 32. Primero, identifica las razones detrás de tu procrastinación. 33. A veces, es el miedo al fracaso o la creencia de que no somos lo suficientemente buenos. 34. Una vez que reconozcas el motivo, actúa. 35. Divide tus metas en pasos pequeños y manejables y comienza con el más sencillo. 36. Por ejemplo, si tu meta es escribir un libro, no te obsesiones con completarlo todo en un día. 37. Empieza escribiendo una página o incluso un párrafo. 37. Recuerda, la acción genera impulso. 38. Cada pequeño paso que tomes te acerca más a tu objetivo y refuerza tu confianza en ti mismo. 39. Dejar de postergar no solo transforma tus metas en realidades, sino que también te llena de satisfacción y propósito. 40. Alimentar pensamientos negativos. 41. Nuestros pensamientos son poderosos. 42. Todo lo que pensamos afecta cómo nos sentimos y cómo actuamos. 43. Si constantemente alimentas pensamientos negativos, como no soy suficiente, nunca podré lograrlo o todo está en mi contra, estás condicionando tu mente para enfocarse solo en lo malo. 44. Este tipo de mentalidad no solo afecta tu bienestar emocional, sino que también limita tus oportunidades y tu capacidad para alcanzar el éxito. 45. Los estoicos nos recuerdan que no son los eventos los que nos afectan, sino cómo interpretamos esos eventos. 45. Epicteto, uno de los grandes pensadores estoicos, decía, no nos perturban las cosas, sino nuestras opiniones sobre ellas. 46. Esto significa que tienes el poder de cambiar tu perspectiva en cualquier momento. 47. ¿Cómo puedes contrarrestar los pensamientos negativos? 47. Empieza por ser consciente de ellos. 48. Cada vez que te encuentres pensando algo negativo, detente y cuestiona esa idea. 49. Pregúntate, ¿esto es un hecho o simplemente una percepción mía? 49. Luego, reemplázalo por un pensamiento más positivo y realista. 50. Por ejemplo, en lugar de pensar nunca seré lo suficientemente bueno, di, estoy aprendiendo y mejorando cada día. 51. También es útil practicar afirmaciones positivas diariamente y rodearte de personas que te inspiren y apoyen. 51. Cuando dejas de alimentar pensamientos negativos, abres espacio para la gratitud, la esperanza y el optimismo, lo que transforma tu vida de adentro hacia afuera. 52. Buscar siempre la aprobación de los demás. 53. Vivir para complacer a los demás es como correr una carrera sin línea de meta, nunca se termina, y al final, terminas agotado y desconectado de ti mismo. 53. Este hábito te hace depender de la validación externa para sentirte valioso, y eso es peligroso, porque tu autoestima queda en manos de otros. 54. Lo que es aún peor es que, en el proceso de buscar aprobación, muchas veces sacrificas tus propios valores, deseos y autenticidad. 54. Los estoicos enseñan que debemos vivir en alineación con nuestra naturaleza y nuestras convicciones, no con las expectativas de otros. 55. Marco Aurelio decía, el alma se vuelve imbatible cuando deja de preocuparse por lo que dicen o piensan los demás. 55. Esto no significa que ignores a las personas importantes en tu vida, sino que dejes de depender de su aprobación para sentirte completo. 55. ¿Cómo puedes liberarte de este hábito? 56. Primero, reconoce cuándo estás actuando para agradar a otros y pregúntate, ¿esto realmente me hace feliz o lo estoy haciendo solo para evitar el rechazo? 56. Luego, trabaja en fortalecer tu autoestima. 57. Haz cosas que te hagan sentir orgulloso de ti mismo, no porque otros lo reconozcan, sino porque tú sabes que son importantes para ti. 57. Establece límites claros y aprende a decir no sin culpa. 58. Es un acto de amor propio. 59. Cuando dejas de buscar la aprobación de los demás, descubres algo maravilloso, puedes ser auténtico, libre y feliz siendo simplemente tú mismo. 60. Y eso, sin duda, es más valioso que cualquier validación externa. 59. Preocuparte por cosas que no puedes controlar. 60. Este es uno de los hábitos más desgastantes que podemos tener. 61. Cuando te preocupas por cosas que están fuera de tu control, como el clima, las opiniones de los demás o los problemas globales que no puedes resolver personalmente, estás malgastando tu energía mental y emocional. 61. Esa preocupación no cambia nada, pero sí afecta tu paz interior y te llena de estrés innecesario. 62. Los estoicos nos ofrecen una herramienta poderosa para lidiar con esto, el dicrotismo del control. 63. Esta filosofía se basa en separar lo que puedes controlar de lo que no. 64. Marco Aurelio decía, acepta lo que no puedes cambiar y enfócate en lo que sí puedes influir. 64. Por ejemplo, no puedes controlar si habrá tráfico en tu camino al trabajo, pero sí puedes decidir salir más temprano o escuchar algo inspirador durante el trayecto. 65. La clave está en redirigir tu energía hacia lo que realmente está bajo tu influencia, tus pensamientos, tus emociones y tus acciones. 65. Cada vez que sientas que una preocupación te abruma, pregúntate, ¿esto está en mi control? 66. Si la respuesta es no, practica el dejar ir. 66. Dedica esa energía a mejorar algo que sí dependa de ti, como aprender una nueva habilidad, cuidar tu salud o fortalecer tus relaciones. 67. Al dejar de preocuparte por lo incontrolable, te liberas de un peso enorme y recuperas claridad mental y emocional para enfocarte en lo que realmente importa. 69. Aferrarte a relaciones tóxicas. 69. Las relaciones son una parte esencial de nuestra vida, pero no todas son saludables. 69. Aferrarte a relaciones tóxicas, ya sea con amigos, familiares o parejas, puede drenar tu energía, disminuir tu autoestima y mantenerte en un ciclo de negatividad. 69. A veces, tenemos miedo de soltar estas relaciones porque pensamos que no encontraremos algo mejor o porque nos sentimos responsables de arreglar a la otra persona. 70. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que debemos priorizar nuestra paz y nuestro bienestar. 70. Séneca decía, elige a tus compañeros sabiamente, porque tu vida se verá moldeada por quienes te rodean. 71. Esto significa que, si una relación no te aporta crecimiento, apoyo o felicidad, tienes el derecho y el deber de distanciarte por tu propio bien. 71. ¿Cómo puedes liberarte de una relación tóxica? 72. Primero, identifica las señales. ¿Te sientes constantemente criticado, manipulado o agotado emocionalmente? 73. Si la respuesta es sí, reflexiona sobre cómo esa relación está afectando tu vida. 74. Luego, establece límites claros y comunícalos con respeto. 74. Si la otra persona no está dispuesta a cambiar o respetar esos límites, considera la opción de alejarte. 75. Recuerda, soltar no significa que odies a la otra persona, sino que eliges amarte y cuidarte a ti mismo. 76. Cuando te rodeas de personas que te inspiran, apoyan y valoran, tu vida se transforma. 77. Dejar ir lo tóxico abre espacio para lo positivo y saludable. 77. Ser perfeccionista. 78. El perfeccionismo puede parecer una virtud, pero en realidad es un obstáculo disfrazado. 77. Cuando te obsesionas con hacer todo perfectamente, a menudo te paralizas, pospones proyectos o te castigas a ti mismo por no alcanzar estándares imposibles. 78. Este hábito no solo genera ansiedad y estrés, sino que también te impide disfrutar del proceso y celebrar tus logros. 79. Los estoicos nos enseñan que no se trata de alcanzar la perfección, sino de esforzarnos por ser mejores cada día. 79. Epicteto decía, haz lo mejor que puedas con lo que tienes. 80. Esto significa que tu valor no radica en ser perfecto, sino en tu dedicación y esfuerzo por mejorar. 81. ¿Cómo puedes liberarte del perfeccionismo? 81. Primero, acepta que la perfección no existe y que cometer errores es parte del crecimiento. 82. En lugar de obsesionarte con hacer algo impecable, enfócate en hacerlo de la mejor manera posible dentro de tus circunstancias académicas. 82. Por ejemplo, si estás aprendiendo un nuevo idioma, no esperes hablarlo perfectamente de inmediato. 83. Enfócate en mejorar poco a poco, celebrando cada progreso. 84. Además, aprende a ser compasivo contigo mismo. 85. Cuando algo no salga como esperabas, en lugar de criticarte, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? 86. Elimina la mentalidad de todo o nada y adopta una perspectiva de aprendizaje contigo. 86. Cuando dejas de ser perfeccionista, te permites avanzar, disfrutar del proceso y celebrar cada pequeño logro. 87. La vida no se trata de hacerlo todo perfecto, sino de vivirla plenamente y aprender en el camino. 87. Compararte constantemente con los demás. 88. Compararte con otras personas es una trampa que puede destruir tu autoestima y robarte la felicidad. 88. En la era de las redes sociales, donde todo el mundo parece tener vidas perfectas, es fácil caer en el juego de las comparaciones. 88. Te encuentras mirando fotos de alguien más exitoso, más feliz o más perfecto, y de repente, sientes que lo que tienes o lo que eres no es suficiente. 89. Este hábito puede convertirse en una obsesión dañina que te impide disfrutar de tus propios logros y tu camino único. 89. Los estoicos nos recuerdan que cada persona tiene su propio destino y que compararse con otros es inútil. 90. Epicteto decía, no envidies lo que otros tienen, lo que es tuyo, nadie te lo puede quitar. 90. Esto nos enseña que nuestra verdadera riqueza está en vivir nuestra vida con autenticidad, sin intentar imitar a los demás. 90. ¿Cómo puedes dejar de compararte? 91. Primero, comprende que lo que ves en otros no siempre refleja la realidad. 91. Lo que alguien muestra en redes sociales o en público es solo una pequeña parte de su vida, no el cuadro completo. 92. Enfócate en tus propios logros y metas. 93. Haz una lista de las cosas que has conseguido, por pequeñas que parezcan, y agradecelas. 93. También es útil desconectarte de las redes sociales de vez en cuando y rodearte de personas que te apoyen y te inspiren a ser tu mejor versión, no una copia de alguien más. 94. Cuando dejas de compararte, descubres que la vida tiene mucho más para ofrecerte y que tu camino es único y valioso. 12. Guardar rencores y resentimientos. 93. Los rencores son como un veneno que tomas esperando que afecte a la otra persona, pero el único afectado eres tú. 94. Aferrarte al dolor, la ira o la decepción por lo que alguien te hizo en el pasado no cambia los hechos, pero sí te mantiene atrapado en un ciclo de emociones negativas. 95. Esto no solo afecta tu bienestar emocional, sino también tu salud física, ya que el estrés crónico puede provocar problemas como ansiedad, insomnio e incluso enfermedades. 95. Los estoicos nos enseñan que debemos soltar el pasado y no permitir que nos controle. 95. Marco Aurelio decía, la mejor manera de vengarte de alguien es no parecerte a esa persona. 96. Esto significa que, en lugar de actuar con rencor, elige actuar con integridad, compasión y fuerza interior. 96. ¿Cómo puedes liberar un rencor? 97. Primero, acepta tus emociones. 97. Es natural sentirse herido o enojado, pero no permitas que esas emociones definan tu vida. 98. Luego, reflexiona sobre la situación desde una perspectiva más amplia. 98. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto, o vale la pena sacrificar mi paz por esto? 99. Practica el perdón, no porque la otra persona lo merezca, sino porque tú mereces liberarte del peso del resentimiento. 99. Perdonar no significa olvidar ni justificar, sino decidir que no dejarás que esa situación siga afectando tu vida. 99. Al soltar el rencor, te abres a la posibilidad de vivir con mayor paz, alegría y libertad. 99. Catorce, postergar decisiones importantes. 99. La procrastinación no solo afecta nuestras tareas diarias, sino también nuestras decisiones importantes, esas que tienen un impacto significativo en nuestra vida. 99. Postergar una decisión porque temes equivocarte, porque esperas el momento perfecto o porque simplemente no quieres lidiar con la incomodidad puede generar ansiedad, estrés y una sensación de estancamiento. 99. Además, cuando no decides, dejas que otros o las circunstancias decidan por ti, lo que puede alejarte de tus metas y sueños. 99. Los estoicos nos enseñan que el tiempo es un recurso limitado y valioso que no debemos desperdiciar. 99. Séneca decía, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho del que tenemos. 99. Esta frase nos invita a actuar con decisión y valentía, recordándonos que cada día que pasa es una oportunidad. 99. ¿Cómo puedes dejar de postergar decisiones importantes? 99. Primero, identifica por qué estás postergando. 99. ¿Es por miedo, inseguridad o falta de claridad? 99. Una vez que entiendas la causa, enfréntala directamente. 99. Si temes equivocarte, recuerda que todas las decisiones traen aprendizaje, incluso las que no salen como esperabas. 99. Divide las decisiones grandes en pasos pequeños y manejables. 99. Por ejemplo, si estás pensando en cambiar de carrera, en lugar de esperar a sentirte 100% seguro, comienza investigando sobre las opciones disponibles o hablando con personas que ya están en ese camino. 99. Da pequeños pasos cada día. 99. Por último, establece plazos realistas para tomar cada decisión y cúmplelos. 99. Imagina cómo te sentirás una vez que hayas actuado y cómo avanzarás hacia tus metas. 99. Decidir, incluso cuando no tienes todas las respuestas, te permite recuperar el control de tu vida y avanzar con confianza. 99. Descuidar tu bienestar físico y emocional. 99. Uno de los hábitos más dañinos que muchas personas tienen es ignorar las señales de su cuerpo y su mente. 99. Cuando no cuidas tu salud física ni emocional, estás minando tu capacidad para enfrentar desafíos, disfrutar la vida y alcanzar tus metas. 99. Puede ser fácil caer en hábitos como comer de manera poco saludable, dormir mal, ignorar el estrés o evitar buscar ayuda cuando la necesitas. 99. Sin embargo, estos descuidos tienen un costo acumulativo que afecta todos los aspectos de tu vida. 99. Los estoicos consideraban que cuidar de uno mismo era esencial para vivir una vida virtuosa. 99. Epicteto decía, cuidar de tu cuerpo y mente no es un lujo, es un deber. 99. Esto significa que no puedes dar lo mejor de ti al mundo si no estás en equilibrio. 99. ¿Cómo puedes priorizar tu bienestar? 99. Primero, presta atención a tus necesidades básicas. 99. ¿Estás durmiendo lo suficiente? 99. ¿Te estás alimentando de manera equilibrada? 99. ¿Estás moviendo tu cuerpo regularmente? 99. Comienza con pequeños cambios, como agregar más frutas y verduras a tus comidas, establecer una rutina de sueño y caminar al menos 20 minutos al día. 99. Además, no ignores tu salud mental. 99. Dedica tiempo a actividades que te relajen y te hagan feliz, como leer, meditar, practicar un hobby o pasar tiempo con personas que te hagan sentir bien. 99. Si sientes que el estrés o la ansiedad te están afectando demasiado, no dudes en buscar apoyo profesional. 99. Hablar con un terapeuta puede marcar una gran diferencia. 99. Recuerda que cuidar de ti mismo no es egoísta, es necesario. 99. Cuando priorizas tu bienestar, te sientes más fuerte, más resiliente y más capaz de enfrentar los retos de la vida. 99. Al entrar en el nuevo año, comprometete a hacer de tu salud física y emocional una prioridad, porque es la base para construir la vida que deseas. 99. ¿Qué es la base para construir la vida que deseas?